Hoy día ha sido, o está siendo, dependiendo del uso horario en el que ustedes encuentren, el gran acto de rebeldía, prácticamente de sisma, de la Iglesia Católica en Alemania, en la que, como pueden estar viendo ustedes en las noticias, muy resaltada por la prensa secular, de que muchos sacerdotes, algunos obispos alemanes, y sobre todo muchos laicos, están dando bendiciones a parejas homosexuales. Y esto el episcopado alemán lo ha tratado de decir, de explicar de alguna forma, diciendo en un comunicado un poco tardío, la semana pasada, de que esto en realidad no es una bendición de rebeldía contra la Iglesia, contra lo que la Iglesia ha señalado, la Congregación para la Octrina de la Fe, respecto del hecho de que las uniones homosexuales no pueden ser bendecidas, sino que es una gran bendición de todas las personas que se aman. O sea, han querido tratar de reducir el impacto de lo que significa este acto de rebeldía, de insulto, a la cara del Santo Padre y a la Congregación para la Octrina de la Fe. Y, por supuesto, es importante que también entendamos este cambio de lenguaje, diciendo, no, es en realidad una bendición de personas que se aman. O sea, que si una pareja de casados, católicos, ancianos, se aparecen, van a recibir la bendición. Y si, bueno, algunas personas homosexuales, parejas homosexuales se aparecen, van a recibir la bendición. Y están tratando de crear esta especie de distinción de que no es un acto de rebeldía. Pero esto es en realidad una vergüenza, que los obispos traten de explicar esto a través de su agencia oficial católica. Porque lo que están haciendo es condonar, permitir, bendecir en última instancia, un acto simpático, un acto de rechazo de la doctrina de la Iglesia, un acto de rechazo de la unidad con Pedro y bajo Pedro, utilizando la pura semántica. Y para los que no están familiarizados con el tema o no lo recuerdan, en la escuela, ustedes probablemente recuerden, si se los refresco, que cuando estudiábamos español o castellano, nos enseñaban que la semántica era una parte de la lingüística, es decir, una de las ramas de la lingüística, la que estudian todos los fenómenos de la composición de la lengua, del uso de nuestro idioma. Y la semántica es básicamente lo que estudia el sentido lógico que tiene una palabra, una frase, una oración o un texto completo. Y cuando los obispos utilizan estas formas enredadas, complejas de decir las cosas, lo único que están haciendo es manipular el lenguaje, manipular la semántica, es decir, el sentido de las cosas, para tratar de hacer parecer algo que no es. Y en este caso, para tratar de hacer que no parezca algo que es. Entonces, ¿cuál es el origen de esta bendición en esta fecha de mayo? Es la respuesta rebelde de un número de sacerdotes, de un número de obispos, pero fundamentalmente de un número de laicos, entre ellos muchos ex sacerdotes y ex religiosas, que básicamente tienen aterrorizado y secuestrado buena parte del catolicismo oficial alemán. Oficial, ¿no? Porque básicamente dominan las estructuras, las cancillerías, la conferencia episcopal, el dinero de la iglesia en Alemania, eso es lo que controlan. Pero no tienen base, no hay personas que están detrás de ellos, porque esas personas que están de acuerdo con ellos, en que la iglesia se convierta básicamente en una versión de los luteranos con una liturgia un poco distinta, pero que básicamente se convierta en luterana, 500 años después de la revuelta de Lutero. Y ellos no tienen seguidores, porque esas personas ya han perdido la fe. No son católicos, son protestantes que se quejan para que las organizaciones católicas y la iglesia católica en Alemania pase a ser protestante, controlada localmente, controlada por los más gritones, por los más agresivos. Y esto la iglesia universal simplemente no lo va a permitir. Entonces, en este acto de rebeldía, como les quiero decir, se está utilizando, los obispos han utilizado esta semántica, esta figura semántica para decir, miren, no, estamos ofreciendo, lo que se va a ofrecer en las iglesias son bendiciones para las personas que se aman. Pueden venir dos hermanos, etc. Entonces, para dar a entender, este no es un acto de rebeldía, es solamente una bendición para personas que se aman. Y claro, no vamos a estar preguntando en la entrada, hoy ustedes son hermanos, ustedes son primos, ustedes son una pareja homosexual, no vamos a estar preguntando. Entonces, es posible que esto simplemente sea una reacción y una consecuencia de lo que pasa ahí, que nosotros no vamos a estar controlando. Cuando el origen, lo que se quiere hacer, como he dicho y repito, es un acto de rebeldía. Es más, nosotros en la agencia ACI Prensa, y les recomiendo que la sigan, los que siguen Noticias Católicas en Español, hemos ya previsto este evento, y hemos posicionado fotógrafos en un par de sitios donde se están realizando estos eventos, donde se han realizado, y vean ustedes que es, a pesar de la semántica de los obispos alemanes de la Conferencia Episcopal Alemana, en esta explicación, entre comillas, del documento, es importante que comprendan que es un acto de rebeldía. Lo van a ver en las fotografías, si ustedes ven las fotografías, los videos, etc. Y cuando veamos eso, cuando ustedes vean eso, yo creo que es fundamental que ustedes entiendan que la semántica no oculta este acto de rebeldía. Lo bueno es lo siguiente, es que si estos católicos rebeldes quieren volverse protestantes, que se vuelvan protestantes. Va a ser muy duro para la Iglesia en los países pobres, porque la Iglesia en Alemania es, después de la Iglesia en Estados Unidos, la segunda más importante en la financiación de obras y actividades católicas en los países pobres. Es una Iglesia muy generosa. Pero si van a dejar de ser católicos, los católicos que venimos de los países pobres tendríamos que pagar el precio. No va a ser la primera vez ni la última. Pero, por otro lado, vamos a ver los buenos actores, los verdaderos católicos convencidos que son fieles a la Iglesia, que silenciosamente están creciendo en Alemania y que están cada vez más disgustados con este control de la estructura de la Iglesia en Alemania por parte de dictadores ideológicos anticatólicos en el fondo, antiromanos, profundamente antiromanos. Y no me refiero a los romanos, a los ciudadanos romanos. Me refiero a que detestan, tanto como Lutero, que nuestra Iglesia católica sea romana. Es decir, que su sede viva, donde está la sucesión apostólica, sea Roma, el Vaticano. Entonces, eso es lo que detestan y eso es lo que ustedes han visto. Las escenas, para nosotros los católicos, están siendo y van a ser definitivamente desedificantes. Pero es importante que entendamos que pase lo que pase, esta realidad va a ser así y no es más grande que la Iglesia, no es más grande que la Iglesia en Alemania siquiera. Se han utilizado muchos métodos para abultar esto. Se han dicho 3.000 sacerdotes y agentes pastorales. Miren ustedes acá otra vez la manipulación de la semántica, la manipulación del lenguaje. Han juntado a una cantidad de estos pseudolíderes laicos con los que estoy familiarizado. Son personas que no tienen nada que hacer. La mayoría son retirados o son gente con mucho dinero que, como digo, odian a la Iglesia Católica. Y ellos dicen que no, que la quieren, pero la quieren protestante. Y unos cuantos sacerdotes, no son pocos, no son pocos, no voy a disminuir o engañar, pero son una enorme minoría en ese grupo de 3.000 sacerdotes y agentes pastorales. No pasarán de 40 o 50. Entonces, se quiere dar la impresión con esta dialéctica de que estamos haciendo algo que es completamente masivo cuando no lo es. Las fuerzas vivas en Alemania siguen siendo fuerzas de gente buena. No controlan la estructura de la Iglesia, pero como quienes la controlan actualmente no tienen hijos y si los tienen no han sido capaces de educar los católicos, finalmente el tiempo va a dictar la naturaleza de la Iglesia en Alemania. Y con certeza, como ya pronosticaba el Cardinal Joseph Ratzinger años atrás, que después sería Benedicto XVI, el Papa, va a ser una Iglesia de minorías. Va a ser una Iglesia muy pequeña, mucho más pequeña que la que hay ahora. Pero finalmente va a ser una Iglesia que sea energética y creativa y que sea una esperanza para el mundo y no la vergüenza que en buena parte es hoy. Que tengas un buen día.